No ganamos nada con llorar, el llanto aumenta la pena. Si es un llanto de lamento, llorar de alegría sí vale. La pena, por supuesto que la vida es dura, es un valle de lágrimas al que venimos. Pero tenemos la fuerza para vencerlo, y eso conviene más bien saberlo. Llora cuando te emociones, llora con lo que produce alegría. Emocionate y llora por la vida, la vida que nos fortalece con la sonrisa. Llora cuando te emociones, llora con lo que produce alegría. La vida que nos fortalece con la sonrisa, emocionate y llora por la vida. Cada lágrima tuya vale un tesoro, tus lágrimas riegan los sentimientos. Cuando lloras por algo que vale la pena, es mejor que llorar para aumentar esa pena. Si lloras por algo que te emociones, si lloras con rabia por algo injusto, no llores, tus penas aumentan el susto. Llora cuando te emociones, llora con lo que produce alegría. Emocionate y llora por la vida, emocionate y llora por la vida, la vida que nos fortalece con la sonrisa. Llora cuando te emociones.